7 de la mañana con 46 minutos, mi estimada Gaby, buenos días. Buenos días Hernán, qué gusto. Jueves, viernes, chiquito. Sí, jueves, no te detengas. No te detengas, anda con optimismo. Yo jamás pienso mal. Por favor, por favor. No, no, hoy hay que estar con mucho optimismo, el clima como que está mejorando. Y empezamos mejor, tenemos una temperatura de 12 grados centígrados, muy, muy, muy agradable. Así es, está muy agradable el clima. Veámoslo positivamente ahora. Mira, ayer, por ejemplo, un sol intenso hasta las 5, 6 de la tarde. 24 grados centígrados. Muy, muy fuerte el calor. Sí que estábamos así, como en la baila que sabe decir Doménica. Y ya nos están contagiando acá. El infierno. Esto es súper. Empecemos a revisar, amigos, información. Y ahora les comentamos, hablando de fuego y calor, que en Cuenca, un incendio destruyó totalmente una caseta de madera que aparentemente funcionaba como bodega para almacenar material para elaborar pirotecnia. Este siniestro ocurrió en el sector El Tablón de la parroquia rural de Miraflores. Y pese a la intervención del cuerpo de bomberos, el fuego consumió toda la estructura. Para esta emergencia, los bomberos movilizaron tres vehículos de abastecimiento. Uno de primera respuesta, una ambulancia y un aproximado de 30 bomberos. Afortunadamente, no estaban personas al interior de esta estructura. Lamentable la situación. Parece que era bodega, ¿no? Bodega. Me parece que era una bodega para realizar los juegos pirotécnicos, más que nada de pólvora. Así es. ¿Por qué? Porque no hubo explosión. Porque cuando se guardan explosivos en estos lugares, hay una detonación. Y no se vio esto, más bien es un incendio. Lo preocupante es que estos lugares tienen que obtener el permiso, ¿de quién? Por supuesto. De las Fuerzas Armadas, que son las encargadas de dar todas las facilidades, información y asesoramiento para el cuidado, traslado y manipulación de estos explosivos, que son muy peligrosos. Porque si usted se equivoca en una ocasión, es la última, porque explosiona, se muere. Por supuesto, es muy peligroso. ¿Cuántas ocasiones hemos visto, amigos, personas totalmente desmembradas que salen esparcidas con las explosiones por una inadecuada manipulación de estos explosivos? De allí que hacer el llamado a las personas que se dedican a ello. Primero, hay que conseguir los permisos. Segundo, hay que profesionalizarse. Y tercero, cumplir con todas las disposiciones de seguridad. Más allá, más allá de quedar bien o no, sino que para evitar, para evitar la pérdida de vidas humanas. Eso es importante. Eso es necesario que lo tengamos en cuenta al momento de guardar estos explosivos en lugares que no son adecuados. Como recomendación. Mira, y afortunadamente no hubo heridos, personas afectadas, porque en otras circunstancias, a veces, la gente es tan imprudente, Hernán, que guarda, por ejemplo, estos explosivos, la pólvora y todo lo que tiene que ver con pirotecnia en sus domicilios. Y al ladito cocina. No, en serio. Es de verdad. Es en serio. Si recuerdas, eso pasó en Pau, te pasó en el Cisne, en el Cisne también. Estaban cocinando y al ladito tenían la bodega con todo almacenado. Pero se puede dejar. Hace unos años hubo unas explosiones increíbles ahí. Sí, así que hay que tener muchísima precaución con esto. Como tú dices, siempre, siempre hay que sacar los permisos correspondientes y seguir todos los protocolos de seguridad. Tener el extintor, saber dónde ponemos las cosas, todo en regla para evitar accidentes, ¿no? Por ejemplo, en el tema del calor, un fuerte calor de una temperatura de 24 grados puede provocar, generar una chispa y una explosión. Por supuesto. Y si son con zinc, por ejemplo, las casas es mucho más todavía. Incremente el calor. Pero bueno, seguimos. Seguimos con temas y ahora vamos nuevamente a temas que preocupan, Hernán, aquí en la ciudad. Como el tema de la inseguridad, porque en la parroquia Baños, al sur de Cuenca, las cámaras de seguridad de una vivienda de un comerciante de la Feria Libre captó el momento en el que al menos cuatro sujetos encapuchados robaron varios bultos de ropa que estaban destinados a su comercialización en el centro comercial El Arenal. En el video de seguridad se puede ver cómo los delincuentes llegan a la vivienda a bordo de una camioneta, se bajan y sustraen los bultos que estaban en un vehículo del comerciante. Tras tomar varios sacos, se retiran del lugar en la misma camioneta. Los comerciantes de la Feria Libre aseguran que sufren robos todas las semanas, ya sea durante el traslado de sus productos o en sus bodegas, por lo que piden mayor acción de las autoridades. Desalmados, ¿no? Total. No les importa nada. ¿Y para qué llevan la ropa? Después van a regalar cinco dólares, van a dar todo para comprar droga, para gastarse en sus cosas banales. ¿Cuánto daño hacen a los comerciantes? ¿Cuánto tú crees que gana un comerciante transportando ropa, comercializando? No es para hacerse millonario. No, para nada. No es para vivir, para ganar un poco para su familia. Y se llevan eso. No tienen alma estos ladrones que le encuentran. Dejan los comerciantes, dejan ya armados los bultos y los camionetas dentro de sus viviendas para solo levantarse dos, tres, cuatro de la mañana y mover, trasladarse hacia el centro comercial El Arenal para la venta de sus productos. Es madrugada, ¿no? Es la madrugada, es la madrugada. Miren, cómo ingresa, tranquilo, ya no está. No hay nada. Dejaste y al día siguiente ya no encuentras. Miren, el sacrificio de muchas personas, por ejemplo, a lo mejor para comprar estos bultos de ropa, se endeudaron los comerciantes. ¿Cómo pagan? Mira. ¿Cómo pagan? Quedan endeudados y estos delincuentes, como si nada, al menos cuatro según las imágenes, cuatro, y se llevan estos bultos. Con los operativos, la seguridad, inteligencia. No sé qué pasa con los operativos de seguridad, solo lo están haciendo en el día, solo lo están haciendo para las fotos, para los videos, para veces que cumplen. Ayer hablábamos con el intendente, por ejemplo, ¿qué decíamos? Se hace, sí, pero se hace muy poco, no se hace lo suficiente, que al final el resultado, ¿cuál es? Nada, porque siguen los robos, se incrementan. Hay momentos que uno se pone en pánico, por ejemplo, al inicio de esta semana, pánico por robo, tras robo, tras robo, ahora ha bajado un poco, pero no dejan de ocurrir. Es decir, las bandas delincuenciales parece que roban, van, se gastan, se divierten, derrochan y luego siguen atacando. Y no a quien nos agarre. ¿Por qué? Porque el comandante, ¿saben a dónde se fue? Ayer creo que sí les contamos. Fue de vacaciones. De vacaciones. Asumió, asumió su cargo, el gobernador lo presentó con bombos y platillos, le dio la bienvenida como una gran opción para superar la inseguridad. Se fue de vacaciones. Gracias. Tiene derecho, sí, pero orgánícense mejor. En la policía les hace quedar mal a su gente. Por favor, por favor. Es increíble, ¿no? Es increíble, por eso en el tema de tanta inseguridad, los ciudadanos, los moradores de los vecinos de los barrios, todos están organizándose, mi querido Hernán, para atacar al tema de la delincuencia. Y justamente, mira, vamos a tocar este tema porque aquí unas religiosas, recordemos, ¿no?, también tuvieron que enfrentarse a la delincuencia. Y estos dos sujetos que fueron capturados por los vecinos y las religiosas del convento de las Madres Corredentoras en el sector de la Feria Libre ubicado al oeste de Cuenca, recibieron una sentencia de tres años de cárcel por el delito de robo. Así lo informó la Fiscalía Provincial de la SOAI. Los sujetos, junto con otros tres delincuentes, ingresaron al convento ubicado en la calle del Batán y Avenida de las Américas el pasado sábado 10 de septiembre e intentaron robarse pertenencias de las religiosas que, al sorprenderlos, los enfrentaron. Una de las madres religiosas fue atacada a golpes por uno de los sujetos, que al querer huir por una ventana quedó atrapado y fue detenido por los vecinos del sector, que socorrieron a las religiosas ante los gritos de auxilio. El otro sujeto fue neutralizado cuando intentaba huir. De acuerdo con la Fiscalía, los sujetos devolvieron lo robado y se sometieron a un proceso abreviado. Además, fueron detenidos en flagrancia, por lo que el juicio fue inmediato. ¿Quién es de tú? De religiosas. ¿Tuviste algunos memes? Sí. Religiosas atacando a la delincuencia y la policía esperando que los agarren. Así es. Es increíble lo que estamos diciendo, Hernán. Todos organizados hasta el punto en el que las madres religiosas tienen que arriesgar también su vida. ¿No? Arriesgaron su vida. Claro. Para tratar de defender o recuperar las pertenencias que no son solo de ellos, sino son de niños, de niños que están en un centro de desarrollo. Esto es increíble. Increíble. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Volvemos enseguida. Tendremos más. 7 con 59. ¿Qué más tenemos? Tenemos corte de agua porque hasta las 6 de la tarde de hoy no habrá el servicio de agua potable en los sectores de la calle del Bombero, entre la autopista Azogues Cuenca y Panamericana Norte. Y también en la Panamericana Norte, entre el Bombero y la entrada a Cruz Loma. Esta suspensión se da por el daño imprevisto de una válvula en la matriz que alimenta los sectores antes indicados. Personal de la empresa se encuentra realizando la evaluación y reparación respectiva para retomar el servicio lo antes posible. Así que si puede, por favor, agarre agua porque hasta las 6 de la tarde y también abastezcase un poquito más porque por lo general a las 6 llega con intermitencia, con un poco de suciedad, así que hay que estar prevenidos ante esta situación. Y repito, antes de finalizar, un tema importante y muy bonito por parte de los habitantes de Marianza de la parroquia Jayaucí, el suroeste de Cuenca, que se unieron para ayudar a las familias que perdieron sus viviendas luego de los aluviones registrados el pasado 29 de marzo. Es así que levantaron una casa con recursos propios para ayudar a los afectados en vista de los ofrecimientos incumplidos por parte de las autoridades. A esta vivienda le faltan los acabados, sin embargo, necesitan construir 6 casas más. Es por eso que han colocado una casita pequeña en el lugar para que los que deseen puedan colaborar, pues se necesita alrededor de 150 mil dólares. Además, este domingo 18 de septiembre, los moradores de Marianza han organizado una cruzada solidaria en el centro de Sayahucí para seguir recolectando fondos para este fin. Así mismo, los que deseen colaborar pueden donar materiales de construcción y apoyar a las familias que lo necesitan. Ahí está. La unión hace la fuerza, digo. Hágalo, hágalo. La unión hace la fuerza. Ahí está, mira, la primera vivienda levantada. Qué bueno por este barrio, por estos habitantes organizados que están ayudando a las personas que más lo necesitan. Ante la ausencia del Estado, del gobierno y los compromisos. No hay. Nada. Es ofrece y busca quien te da. Así es. No, ofrece y espera sentado. Espera y sentaditos. Pero ellos son los que no esperaron sentados y empezaron a hacer acciones y bien. Y qué bien porque cuando se organizan pueden hacer grandes cosas. Así que hay que apoyar todos. Este domingo ir a Sayahucí, apoyar a esta cruzada también, ¿no? No. Porque si no esperan, te salen raíces y no llegan. Aquí no hay que esperar de nadie, creo. No hay que esperar de nadie porque podemos quedarnos así sentaditos. Vamos a... Vamos a Guayaquil. Guayaquil. Con Doménica y Javier que están listos. ¿Cuál le va? Buen día. Hola, muy buenos días, Gabriela. ¿Cómo amanecen? Bien, todo tranquilo, ya menos frío. Más calientitos. Menos frío. Está bueno. Viernes chiquito. Viernes chiquito, con el mejor de los ánimos. Eso siempre. Así es. Nosotros nos vamos, pero ustedes continúen con más. Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao.